1. Uno de los miembros del grupo de chicos BTS, a saber, Jimin, ha logrado nuevamente sus logros a través de la industria de la música. Como uno de los mejores miembros del grupo de chicos, no hay duda sobre la popularidad de Jimin. 3. Recientemente, su canción de colaboración con Taehyung, V.I.B.E., en la que Jimin participó cantando y componiendo, ahora ha alcanzado el éxito en el mercado musical estadounidense. 4. El pasado sábado 18 de febrero, hora coreana, V.I.B.E. logró registrar unas ventas de 100.000 unidades. Además, en la plataforma de música más grande, a saber, Spotify, V.I.B.E. también logró penetrar en más de 72 millones de transmisiones y también logró 150,000 oyentes en la plataforma global de búsqueda de música Shazam. 5. Con este logro, Jimin también estableció su propio récord, siendo V.I.B.E. su sexta canción en alcanzar más de 100,000 ventas en el mercado musical más grande de los Estados Unidos después de Filter, Serendipity y Lae, Firen. 5. Y contigo, Jimin ahora es uno de los representantes del K-Pop que no solo es dueño de la canción en solitario en el álbum de BTS, sino que también es dueño de las colaboraciones en las que participa, y es dueño de las canciones, las actuaciones, las imágenes y el poder del fanatismo. 5. El fanatismo.